El objetivo era conseguir un código que tiene que ser internacional. Nosotros no nos podemos inventar un código que tenga valor. Y la clasificación tiene, para que os hagáis una idea, 77.000 códigos diagnósticos. Es muy difícil inventar un código desde cero, pero podríamos alargar uno que ya está dentro de las secuelas por daño y ponerle un dígito al final.